Será la sexta vez que intentan volver a conectar las torbenas. Solo llevamos una semana, pero parece una eternidad. Tengo algo para ti. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no estaban. La mayoría. Ten. Está un poco descolorida, pero se ve bien. Estoy bien. ¿Seguro? Es que... He dicho que estoy bien. Vale. Yo te la guardaré. Tommy, yo... Tengo que hablar contigo. En privado. Sí, vale. Voy a echar un vistazo a mis chicos. Venga.